Bien, te quería preguntar de España ahora. ¿Cuál es la situación en España? ¿Qué va a pasar en estos próximos meses? ¿Cómo va a cerrar el año? ¿Cuáles son las previsiones para el año que viene? Bueno, pues yo creo que claramente vamos a un entorno de desaceleración del crecimiento, ¿no? Pero sí que por ahora en este escenario base que manejamos, pues España podría seguir creciendo, aunque es verdad que a una tasa de crecimiento que podría estar por debajo del 1%, en torno al 1% o incluso un poquito menos, ¿no? Lo cual pues sería retrasar la recuperación, ¿no? De los niveles de prepandemia, ¿no? Y con una situación que preocupa, ¿no? Porque no hay que olvidar que también va a condicionar esas perspectivas de crecimiento económico que ocurre en Alemania, que ocurre en Reino Unido, porque son dos de nuestros principales socios comerciales. Entonces, no me estoy refiriendo solamente en materia industrial, sino sobre todo en uno de los sectores que es clave, que es el sector turístico, ¿no? Y por otro lado también yo creo que va a ser clave ver cuál es el impacto de estas medidas que se están adoptando desde el punto de vista presupuestario, con ese aumento de la presión fiscal, tanto en hogares como en empresas, porque eso puede generar nuevas tensiones inflacionistas en nuestro país que trasciende lo que es meramente el ámbito de la energía y de los alimentos, ¿no? Porque no podemos olvidar que España es un país de mucha micro y pequeña empresa que tiene menos capacidad, ¿no? Para absorber ese repunte de los costes de producción y ya estamos empezando a ver noticias a nivel microeconómico bastante más negativas, ¿no? Que nos empieza a mostrar cómo esta situación de tensiones inflacionistas, de repunte de la inflación subyacente, ¿no? Empieza ya a permear en la actividad económica con el repunte de los concursos de acreedores, ¿no? O con un número creciente de empresas de la construcción que ya anuncian, ¿no? Que van a parar proyectos de construcción de obra nueva, ¿no? Con lo cual yo creo que el escenario es base. Por ahora vamos a seguir creciendo a tasa muy reducida y manteniendo una inflación que podría estar el año que viene todavía en el entorno del 5%. Pero con muchos riesgos a la baja, ¿no? Porque va a depender del escenario final en Alemania, también en Reino Unido y sobre todo de hasta qué punto tiene impacto estas nuevas medidas de presión fiscal, ¿no? Sobre los precios y sin olvidarnos que vamos a un escenario de repunte que ya lo estamos viendo de los costes de financiación no solamente para las empresas y las familias sino también para el Estado, ¿no? En un contexto donde nuestro nivel de deuda es el 120% del PIB y donde tenemos un déficit estructural que está en torno al 4% del PIB, ¿no? ¿Cómo está el paro? Bueno, yo creo que el paro es ahora mismo el mercado laboral tanto en Estados Unidos como en Europa. Yo creo que es como lo que muestra mayor resiliencia, ¿no? En este escenario que estamos viviendo, ¿no? Pero también creo que debemos empezar a tener cierta preocupación ya porque si vamos a un escenario, ¿no? De parones industriales, ¿no? Por los precios energéticos o de menos demanda en el sector servicio, ya sea hostelería, turismo, pues vamos a empezar a ver no solamente que se frena la creación de empleo, ¿no? Sino que también puede repuntar la tasa de desempleo. Es cierto que aquí a lo mejor vemos que esa tasa de desempleo no repunta a niveles como en crisis anteriores porque creo que se está también produciendo un efecto que es esa pérdida de población activa, ¿no? Provocada por la jubilación de los baby boomers, ¿no? Y eso hasta cierto punto lo que está provocando es que veamos que las tasas de paro, ¿no? Continúan esa tendencia a la baja, ¿no? Por ahora, ¿no? En un contexto en el que esa reapertura que tú estabas comentando y sobre todo tras este periodo estival, pues se ha consolidado, ¿no? Pero yo creo que de cara a los próximos meses podríamos empezar a ver ciertos repuntes de la tasa de desempleo que van a estar determinados al final del grado de recesión económica a la que vamos, ¿no? Si vamos al escenario más adverso, veremos un repunte del paro mucho mayor y si vamos a un escenario de recesión, pero en cifras, ¿no?, controladas, ¿no?, pues ahí veremos que la tasa de paro no repunta tanto como en anteriores crisis económicas.